Claro. Bueno, tú sabes que ahí hay dos puntos interesantes. Uno, que vamos a tratar sobre el tema de la comida per se, pero también tocar la parte que tiene que ver con lo que significa ser un influencer, como se llama. Es una palabra que se ha puesto muy de moda. Por ejemplo, tú mencionabas el caso de La Roca, de Rock, por ejemplo, que tiene una marca de tequila, me parece. Sí. Vemos en un caso que lo sigo yo mucho personalmente, un Luisito Comunica, por ejemplo, un bloguero mexicano que tiene marcas, tiene tequila también, un Diego Boneta también, un actor que interpretó Luis Miguel, tiene una marca también de bebida de tequila. Y eso por qué sucede? Simplemente porque ya ellos se convierten en una marca tan fuerte que entienden que pueden sacar provecho al producto que sea, a que hayan elegido una marca de tequila o que se hayan ido por un restaurante de comida rápida o no sé qué. Es el arraigo que tiene ese creador de contenido en influir. La palabra influencer, no? Cuando Luisito Comunica dice, bueno, abrí este restaurante nuevo de hamburguesas, X cantidad de sus seguidores quieren probar la hamburguesa de Luisito Comunica y lo mismo con el tequila de The Rock y de todas esas personas. En el caso mío, con el tema de la comida, como tú bien mencionabas al principio, fuera de cámara, los viajes van muy relacionados a la parte gastronómica, porque para mí de las cosas más interesantes, no solamente de recorrer la República Dominicana, sino cualquier lugar del mundo, es empaparme de lo que se come en el lugar, no solamente en el país, sino en la región, porque en la misma República Dominicana, dependiendo de donde tú te muevas, se come una cosa, se come otra. Entonces yo siempre he querido dar recomendaciones y mostrar mis vivencias para motivar a otras personas a viajar, pero también para enseñarte esa parte tan importante de una cultura que es la gastronomía. Entonces yo creo que son dos puntos interesantes ahí a tratar respondiendo a tu pregunta, entiendo yo. No, eso es parte de la experiencia completa, porque no vamos a disfrutar un buen destino sin una buena comida. Eso es algo que te complementa la experiencia por completo. Y tocando el tema de las marcas, puede que se dé el caso de que esas propuestas que tienen vengan de parte de manejadores o agencias, no necesariamente de una intención que ellos tengan de sacar una marca, porque ya ellos son una marca. Valga la redundancia, son una marca fuerte, sus manejadores, agencias o quien está detrás de su marketing o PR dice, aquí hay una muy buena oportunidad de negocio, vamos a seguir explotando la marca. Y probablemente por ese lado venga, pues yo sigo a Luisito Comunica y sé de todos los negocios que tiene y muchos de ellos orientados a la gastronomía. Y en parte probablemente eso haya salido de parte de su equipo de mercados. Sí, porque tiene sentido. O sea, nada más tenemos que pensar lo siguiente. Si tú eres el chef, tú tienes un restaurante o quieres abrir un restaurante y tú piensas, ve acá, déjame yo unirme a un creador de contenido que tenga peso. Mira, vamos a hacer un 30 por ciento tú, 70 por ciento yo para decir algo. Tú te vas a encargar de la parte mercadológica y nosotros resolvemos la logística. Yo no sé nada de cocina. Luisito Comunica no sabe nada de cocina posiblemente, pero hace una alianza interesante donde al final cada quien interpreta el rol que tiene que, que se merece, digámoslo así, del que es fuerte. Tú sabes que también hay algo bien razonable de hacer eso y que tiene mucho sentido y es que quizá un viaje, un lujo que tú te vas a dar un ave al año, un ave al mes, pero comer, tú lo vas a hacer todos los días. Independientemente llueva, truene o vente, tú vas a comer. Entonces, afiliarse a unirse a una marca de esas es súper interesante y súper perduradero en el tiempo porque siempre va a haber gente que necesita o quiere tu producto porque para comer. Entonces, habiendo dicho eso, tú has creado un producto súper interesante que es siempre viajero de redes, ¿verdad? Sí. Y, ¿qué tú te has encontrado en el trayecto? Por ejemplo, me gustaría saber, en todos los lugares el sancocho se hace diferente. No sé si has comido sancocho. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con el sancocho en los diferentes lugares? Que en algún lugar se le pone una cosa, otra. Si tú me pudieras decir algo de eso, es muy interesante para mí. Mira, es curioso con el tema del sancocho. Casualmente ahora yo estuve en un ecoloch que los propietarios son colombianos. Entonces, por ejemplo, los colombianos tienen una especie de sancocho, vamos a llamarlo así. Ellos le llaman ajiaco, ¿no? El ajiaco colombiano. No es lo mismo. Y ojo, si hay un colombiano viéndolo porque cuando tú dices que se parece a sancocho, se ofenden.